Y en esta noche también hay más bendición porque yo tengo para ustedes una reflexión que es bastante propicia para estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Y quiero ser breve y voy a dar lectura a mi texto. En el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos y el versículo 37 hasta el 40 dice de la siguiente manera. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba sus olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este tema, estimados amigos, lo he titulado, Aparente indiferencia de Jesús. Aparente indiferencia de Jesús. En esta ocasión, Jesús había tenido una sesión de enseñanza y milagros todo el día. Y como humano, se sentía agotado. Ya dicen las Escrituras que al llegar la noche, ellos se dispusieron a ir al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y como es natural, estaba él cansado, estaba agotado físicamente el Señor, estaba durmiendo en la popa de la barca. De manera que se levantó una tempestad fuerte en el mar. Las olas parecía que ya esta barca se hundía. Y en esa desesperación los discípulos corrieron a despertarle, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Dios, ellos corrieron a la presencia de Jesús. Pero es posible que alguien diga, bueno, ellos se asustaron porque estaban en el mar y allí no tenían escapatoria. Si es que se hundía la barca, ellos se ahogaban. Es por eso que, pero es posible que alguien diga, nosotros estamos en tierra y por tanto estamos a salvo. Estimados amigos, semejantes a esta tormenta también, en la vida del hombre se levantan tormentas, semejantes a esta. Y lo que tengo que decir en esta noche, lo he dividido en cuatro encabezados, pero voy a ser bastante breve por el tiempo. Primero, la situación. Segundo, su disposición. Tercero, en este caso, vamos a ver también ahí su reconvención que les hace a los discípulos. Y por último, el cuarto, su admiración. Primero, primero entonces, la situación. Ellos estaban amedrentados, ellos estaban asustados, porque la situación era alarmante. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Estimados amigos, hoy en la vida del hombre se levantan muchas tempestades, muchas tormentas semejantes a estas. La tormenta de la enfermedad. Y la persona se desespera, personas que le detectan cáncer, personas que detectan de repente la enfermedad de SIDA, o diferentes enfermedades que son, se pueden comparar con estas tormentas, con estas tempestades que se levantaron en ese tiempo. La tempestad de la enfermedad. Seguro que alguna persona que está enferma, me está mirando en esta hora. Y por tanto, está desesperado, que no sabe qué hacer. Es posible que haya personas también que se ha levantado en ellos la tormenta de la infidelidad en el matrimonio. Ya el pastor estuvo hablando acerca del matrimonio que el esposo debe amar a la esposa. Siempre debe haber ese cortejo. Y la infidelidad en estos tiempos es bastante alarmante porque los matrimonios se destruyen por consecuencia de la infidelidad. Y esas tormentas azotan en la vida del hombre. Tormentas que se levantan en la vida del hombre de manera que ya no sabe, está desesperado. Matrimonios que están al borde también de la destrucción, de la separación. Matrimonios que están al borde del divorcio. Pero, en esta ocasión, los discípulos en su desesperación fueron a Jesús. Seguramente que habrá personas que dirán, Ah, es porque Jesús estaba en persona ahí con ellos. Es por eso que ellos fueron ahí a moverle, a despertarle a Jesús. Porque estaba ahí con ellos en la barca. Pero nosotros, con nosotros no está Jesús. Estimado amigo, seguro que desconoces que Dios posee el atributo de omnipresencia. Dios está en todo lugar. Y por tanto, en esta misma hora, Él está hablando a tu vida. Dios está contigo, está cercano a ti. Así que tú, en cualquier situación, puedes acercarte a Él. En cualquier situación de desesperación que te encuentres, puedes acercarte al Maestro. Es posible que otras personas les estén azotando la tormenta de los vicios. Por mucho tiempo están sumidos en los vicios y quieren dejarlos y no pueden. Quieren salir de esa situación y no pueden. Parece que su vida cada vez se hunde más como un barco que va con exceso de carga. Pareciera que su vida se hunde. Y no pueden salir. Cristo es la solución, estimado amigo. En ese caso, los discípulos fueron a Jesús y le despertaron. Y vamos a ver, en segundo lugar, primero dije la situación. Segundo, la disposición. Vemos que Jesús, dice aquí la Escritura, y levantándose. Cuando los discípulos fueron ante Jesús, Él se levantó inmediatamente. Quiero decir que la disposición del Señor es inmediata. Cuando tú estás en desesperación y vas a Jesús, Él inmediatamente se levanta para socorrerte. Y también podemos observar aquí su omnipotencia en actividad, en acción. La desesperación de sus criaturas, la desesperación del hombre, hace que el Señor actúe en ese momento su omnipotencia. Jesús en esa hora se levantó y reprendió la mar y el viento, dice la Escritura, y se hizo grande bonanza. Así que la desesperación tuya, estimado amigo, invita a la omnipotencia de Dios a ponerse en acción. Jesús en esa ocasión reprendió el mar y el viento y todo quedó en calma. Tú en tu desesperación puedes hacer lo mismo. Ahora, en este caso también su disposición es llena de gracia. Ninguna persona que se acerque a Jesús, Él la va a rechazar. Ninguna persona que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, que se acercó a Jesús, ninguno de ellos fueron defraudados. Su disposición es buena, es inmediata, es omnipotente, Él quiere ayudarte. Tercero, en este caso vamos a ver también su reconvención. Aquí el Señor les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? El Señor les reconviene en esta ocasión también. Y a ti, estimado amigo, es posible que estés también en esta situación, que estás asustado por la enfermedad. Quizá los médicos te han dicho, ya no hay solución. Es posible que hayan diagnosticado, que tienes pocos días de vida ya. Pero el Señor te dice, ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué no crees en mí? Acércate, estimado amigo, a Jesús. Él tiene todo el poder para ayudarte. Él tiene toda la disposición para hacerlo. Y por tanto te reconviene, ¿por qué no crees en mí? Y cuarto, aquí vamos a ver también la admiración, en este caso, de los discípulos. ¿Quién es este? Los discípulos se asombraron, les sobrecogió temblor, les sobrecogió espanto, porque vieron que la mar y el viento le obedecen. Ah, y ellos dijeron, ¿y quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Pero si tú haces lo mismo, si tú vienes a Jesús en tu desesperación, yo pienso que tú también vas a decir lo mismo, pero pienso que no como asombro. Pienso que no te va a sobrecoger temor. Yo pienso que vas a venir ante Él y te vas a sorprender, lo vas a admirar. En adoración, vas a decir, ah, en esta situación de desesperación, Él trajo calma a mis problemas, Él me ayudó en esa situación, así que tú lo vas a admirar por eso, lo vas a adorar por eso. Y el Señor, estimado amigo, Él tiene todo el poder para hacerlo, y Él quiere hacerlo ahora mismo. Así que tu mirada... ¡Gracias! ¡Gracias!